El presidente Felipe Calderón refrendó el compromiso de su gobierno de simplificar los trámites administrativos en las operaciones del comercio exterior para hacer al país más competitivo. Durante una reunión con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que encabezó su presidente César Castro Rodríguez, el primer mandatario escuchó los planteamientos de esa organización para trabajar a favor del flujo comercial y del comercio exterior, los cuales serán analizados. En la reunión, el titular del Ejecutivo estuvo acompañado por Gerardo Ruiz Mateos, el secretario de Economía, Patricia Flores Elizondo, la jefa de la Oficina de la Presidencia, y Bruno Ferrari, el director general de ProMéxico.